hola hola amigos bienvenidos sean al canal de capi así que bueno hoy les vamos a tener una sorpresa bueno no es sorpresa es de lo que tanto les gusta a todos ustedes acá y de una vez les voy a decir jonathan no está cómplices que tengo ahora es mina y ahora que le vamos a hacer una broma a jonathan bueno si le voy a hacer una broma a ellas solo me van a ayudar en unas cositas allí porque jonathan está allá en el rancho y pues la broma es de que yo lo voy a ignorar lo voy a ignorar a él y también que voy a poner en mi teléfono voy a poner una un fondo de pantalla de un hombre más que todo a ver como ay luego ya me lo imagino como su reacción de él y pues eso es lo que voy a hacer ahorita ahorita vamos a ir allá que lo voy a ignorar más que todo lo voy a ignorar aunque él me hable y todo y solo voy a estar hablando con la boda y la mina solo con ellas también se van a ir para allá donde está jonathan pero jonathan no sabe de que yo vine solo ellas dos mis cómplices saben que yo vine y que se van a ir para allá del rancho van a hacer como si nada y yo voy a entrar y todo voy a saludar a las dos chicas ay no pobrecito pero eso es porque me las voy a cobrar con plática las que me ha hecho hoy es mi turno momento ha llegado así de hacerle la broma aquí a jonathan esperamos que no lo tomen a mal todo porque es una broma que le voy a hacer a jonathan porque él ya me ha hecho y yo no me la sabía cobrar y si estuviera mi suegra también y estuviera apoyando más que todo pero hoy no está hoy solo las dos chicas están aquí ayudándome en esto y pues ay no ya estoy son a ver cómo va a reaccionar jonathan y gracias a y a todos por vernos y esperamos que sigan viendo lo siguiente en todo eso lo que se va a tratar de la broma pero esto es no más una broma cobrándome la también va por todo lo que me ha hecho así que por todo lo que la broma me ha hecho más que todo así que continuamos al ratito ahorita las chicas se van a ir para allá mi nita va a ir a poner el teléfono allá más que toda escondidas para que vean las reacciones él ahorita ya está trabajando en la computadora creo yo algo así y solo por la ventanita de la puerta lo así que nos miramos a ratito y ahí está jonathan porque están a compu tiene auriculares y ahorita voy a ir a dejar el celular para que catiente y hágalo lo demás para que no se escuche lo demás lo demás lo demás lo demás lo demás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que pasa es que no me enojo. Yo soy este. Dramático. Dramático. Así que. Adiós. Saluditos a todos y muchas bendiciones. Adiós. Y gracias por acompañar a Katy en su locura. Así es. Porque así como me acompañan a mí también acompañan a Katy. Adiós. Adiós.